¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Cobran los tratamientos. Ya salí. Solo vine a cambiar los papeles. Una señora pasé a pagar el gas. Que en realidad es muy fácil porque cuando te llega la cuenta del gas, tiene un número de banco. Entonces puedes transferir solamente de tu cuenta el dinero a la cuenta del banco. Del gas, claro. Y el número que viene ahí es un número especial, solo reservado como Ok, trae tu número de cliente. ¡Ay, señor! Ahora vamos a arreglar la computadora de Diana porque se descompuso. Está bonita el día porque, como pueden ver, no traigo chamarra de invierno. No traigo más que esta chamarra del gallina. Ahorita me está súper rico. Ahí está una terminal de autobuses que se llama Gosuk Terminal. Y salen muchos autobuses para varias provincias de Corea. Si vienen, ahí salen muchos autobuses. Aquí salen a Busan. ¿Cuánto? 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 Por si quieren ir, que es mucho más barato ir a Busan en autobús que en KTX. Y la verdad, la diferencia de tiempo no es tanta. Es como una hora de diferencia. Entonces, el KTX cuesta como $50,000 de ida, nada más. Y el autobús cuesta como $25,000. Entonces, sí se ahorra mucho. Plaza Elegal. Odio las puertas giratorias. Son lo más lento que existe. Dejen su comentario si ustedes son de las personas que cuando caminan todas y escuchan música, cantan en voz alta a veces sin querer. Vamos al quinto piso. Cambié de opinión. Habrá mucho relevado. En el KTX. Es un plazo muy y muy bonito. ¿Cómo? Un plazo muy perfecto. Una plazo perfecto. Una plazo perfecta. El KTX. El KTX. El KTX. El KTX. El KTX. Aquí pueden venir los maestros. Gracias. Este plazo. El KTX. El KTX. El KTX. La plazo para recoger la computadora. Y la otra. Lo bueno es que tengo todo el día para dar vuelta. Por fin, llegué a la otra tienda y ya dejé la computadora de Diana. Entonces ahorita la van a checar y tengo que regresar por ella en media hora. Vamos a ver si está. Ya estamos de regreso en nuestro barrio hermoso, como pueden ver la calle. Voy a comprar aguacates, les voy a enseñar nuestro puesto favorito para obtener aguacates en Corea. Todo el mundo se queja, bueno los que conozco que compran que el señor es bien grosero aquí y no los deja escoger sus aguacates, y conmigo siempre super amable. Hola. ¿Qué te gusta? 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 Sí, gracias. Hola la señora que es muy bonita. Sí, gracias. ¿Qué te gusta? La señora me estaba diciendo que estaban muy ricos los aguacates y que eran muy buenos para las rodillas y para la vista. Aquí vamos a invitar a comer a los cinco pedacitos de kimchi. Hola, pedacitos de kimchi. Hoy es viernes Por la noche Y voy a ir a cenar con unos amigos Se me tojaron unas enchiladas Entonces se me ocurrió Invitar a unos amigos A cenar comida mexicana Así que Dijeron que sí luego Son todos amigos que ya conocen Son Angie y Patricia De Dale Corea Y mi amiga Hyo Que ya ha hecho algunos videos Con nosotros Así que pues ahorita nos vemos Hoy está su amigo Olivia De Francia Que vivía en México Estamos haciendo blogception otra vez Ahí está Angelina Agua de horchata ¿Me lo pueden explicar si lo que es? Es como agua de arroz Con canela dulce Como un maculis sin alcohol Andale justo Y ahí está Patricia ¿Qué tal? ¿Qué tal chicos? ¿Cómo habéis estado? Todo bien No te pueden contestar Pero ok Pueden tocarlo en los comentarios Quiero saberlo Iré expresamente al video Díganle a Patricia ¿Cómo están? Por favor Exacto Y tenemos aquí No, 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 no No, no, no No, no, no Deberíamos brindar Tenemos calua chata Vamos a brindar Chán, chán Me come Sí, sí ¿Dónde? Yo manejo así que lo tomo ¿Qué tal? Hoy está súper fuerte Hoy está rico pero está fuerte Ya sabemos a quién se le da el alcohol, ¿verdad? Está súper bueno Sí, está súper bueno Está súper bueno, tía Súper bueno Y bueno, de Gyo sí se acuerdan, ¿no? Saluda a Gyo No, la última vez que vieron a Gyo Estábamos en México En México, en el DF Exacto Durmiendo en un café También tenemos guacamole Sí, porque tengo trabajo Realmente, repite el trabajo Ah, cuéntales ¿Qué trabajo vas a tener? Ah, voy a trabajar para Nicar Para, ¿qué se llama? LINE ¿Pero quieres que te grabe? En Francia Es un proyecto sobre de Francia Y LINE Es un así secreto pero Uh, pero ya nos los contó a todos Y nos va a regalar cosas de LINE ¿Sabor a porc? No, no, es pollo Mira, 100% pollo Es que Angelina le teme a la carne Y ya trajeron toda la comida Angelina pidió enchiladas Yo pedí enchiladas Patricia pidió camarones Olivier camarones Y Gyo camarones ¿Camarones con fue porc? Ay, las torturas de bulbo son súper, súper buenas Nos quedan montones Buenísimo Como México Miren quién te apareció Está buenísimo ¿Sí? Sí, me gustó Ah, que me preguntaron que qué hiciste tú de todo esto Para no comer camarones Ah, los de todos Ay, qué rico, gracias Te pusimos a trabajar a ti, perdónanos Manga Oye, ¿no me habían dicho que la horchata era como tamaño de dedo? Sí, sí, yo trajo calo Y está súper fuerte ¿Lo has probado? Pruébalo, sí ¿Qué pensaste que era? No, sí pensé que era eso Pero pensé que era como tamaño de la horchata Pruébalo, sí Me encanta Pero sí, está súper fuerte Y Patricia así de Buenísimo, qué ligero Oye, la música aquí Miss Miguel Sí Mi parte Por primera vez eso no pasa Por favor No sé lo que dice exactamente Ay, Patricia como siempre muy fan de todo lo mexicano Por eso, por tu culpa somos fans de Akashore Que la gente lo sepa Exacto Y no se ha acabado la bebida ¿Cómo te quedas? Me la tengo que beber Ah, además se está tomando mi bebida Además Yo ni cuenta me había dado Pero dale, salud tía Otra vez le está pegando duro a la bebida Salud Y por sacanlo Bebidas ¿Qué bebes? ¿Qué cócteles? Este es de Peach Es un té de... No, en verdad está bebiendo un Long Island Iced Tea No mientas ¿Aló? Porque es viernes Y teníamos internos de alcohol No, no es cierto No, todos son tés Porque ya Pues porque estamos muy grandes Para beber en viernes Y me estafaron ¿Por qué? Porque cuando me exhibieron este té Era un poco así Sí Y yo así de qué rápido Va con el té ¡Refin! Por lingón con agua Es que el barrio este es un poco cariñoso Es para la gente de lujo Solo para ricos Solo para niños en la esquina Vamos a pensar una canción Pues nada Aquí vamos a salir No, pero no está tan fuerte Y empieza a llover Pero ¿sabes qué? No está... No está... Bueno, sí está un poco... Fuerte O sea, literal Ha esperado a que cerraran el café Para empezar a llover Gracias Gracias A mí me dijeron A mí me dijeron Voy a ir a las seis de la tarde A las nueve Era a las nueve Y son las once Pero son las once Nos han engañado Si lo piensan Es culpa de ustedes ¿Qué? Tenían que estar viendo a Pigmeop Ya que lo mencionaste También lo sé Miren Pues nada Porque ellos se pueden ir en taxi De aquí Nosotros tenemos que subir Caminando A nuestra casa Maldita traidora ¡Traidora, traidora! Adiós Díganle a su taxi Que nos lleve Bye ¿Quieren un paraguas? No, no, no Segura Segura, gracias Bye Ahora ya me pegaron Esa canción horrible Pick me, pick me Pick me up Dice así Nos vemos luego Solo quería saludar Porque yo no había Salido bien en el vlog Sí, pero saliste En el restaurante Solo salí de sirvienta ¿De chef? ¿Quieres decir? No es cierto Y todavía llego a su mesa Y me dicen ¿Nos tomas una foto? Y yo no fui feol y bien Y yo Sí Claro Hola pedacitos de kimchi Buenos días Miren en esa calle Lo empinada que es Oh Dios mío Lo primero de todo Es que tenemos un amigo Que tiene un restaurante Justo al final De esa maldita colina Y de hecho Tenemos que ir a verlo pronto Y vamos a hacer un video con él Tiene un restaurante cubano Estamos en camino al estudio Porque vamos a ir a hacer unos videos Siempre nos vamos en autobús y metro Pero Hoy merecemos taxi Aparte Estamos muy cansadas de la vida Despertamos y amanecimos muy cansadas Gracias ¿Qué es? ¿Sansu? ¿Sansu? ¿Sansu yok? ¿Sansu yok? ¿Sansu? 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 ¿De Sansu? ¿Sansu no? No, su amigo ¡Ahhh! ¡Ahhh! Sansu Sorry Saya Estamos enseñando a su bebé Nos agradecerا En Boston En MIT J.P ¿J.P Ah Ensin Yo Mi Mi Ya llegamos al estudio. Creo que nunca se los habíamos enseñado por fuera, ¿no? El estudio es parte del network, ¿ah? Del network que es la cadena con quien estamos, digamos, la compañía con quien estamos... Irmadas, ¿no? Sí. ¿Qué era? Ajá. Oh, allá, allá. Ah, llegamos al mismo sitio. Que es como en México, Televisa o TV Azteca, hagan de cuenta así, pero en algo muy chiquito, obviamente, porque somos youtubers. Sí, pero algo para internet, ¿no? Ajá, entonces es una cosa así. Creo que nunca les habíamos presentado así el estudio tal cual. Estudio 1, cuarto de edición, cuarto de sonido. Diana quiere robarse las sillas de aquí. Es que tienen el diseño perfecto para mi escritorio. Puse el color y me encantan las patas. Ya, lo que venimos. Luego nos hablas de las patas. Vamos a hacerles un video de maquillaje aquí, ¿qué les parece? Y luego cocina 1, cocina 2. Y así es la vida del estudio. Vamos a grabar aquí. Y luego nos vemos. Bye. Vamos a hacer un you now. Oh, es mucho vlogception aquí. Mucho auto-vlogception. Está lloviendo muchachos. Así es que no les puedo enseñar. ¿Qué cosa? Muy lejos. Ya salimos del estudio y ya terminamos el you now. Miren una taza de baño. Huele horrible aquí. Porque está la taza de baño ahí. Ahí. Está el restaurante de YG. El de la carne. Some goody butchers. A donde vino a comer bomión.